Dileando, y por el respeto a nuestra amistad, no tengo el paso Y si asuntas que sigo tu padre en esta situación Pero no puedo ver todo lo que no puede volar Dileando, que a las uvas más mi amor Si no, de este pariós, no te deses tu perdón Ahora que tú serías tu hijo, dame un amor Y nada, yo no quiero amarte más Baby, coge mi mano y déjame llevar Enseñame, dime, ya que te rompa la cabeza Y nada, y nada, y nada, y nada Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada ¡Gracias!